¿Qué es la zona de la Eurozona? Hay una cantidad de cuestiones y problemas estructurales que se refieren a la zona de la Eurozona. La verdad, esta tarde no hay tiempo para hablar de todos esos problemas estructurales fundamentales. El proyecto europeo era un proyecto político. Los líderes, los dirigentes de Europa comprendieron que Europa no estaba en lo que los economistas llamamos en una zona de una divisa óptima, como Argentina y Estados Unidos no lo están tampoco. ¿Qué significa? Significa que no eran un grupo de países con suficientes similitudes como para compartir la misma moneda. Son países muy disímiles tratando de compartir la misma moneda. Entonces vienen problemas de ajuste. Y el tipo de cambio es uno de los instrumentos que es importante como ajuste. Entonces, cuando se armó el euro, entregaron dos mecanismos importantes para ajustar los shocks del ajuste en las diferencias de desarrollo de los países. Resignaron el mecanismo del tipo de cambio y el mecanismo de la tasa de interés. Pero no lo reemplazaron con algo. Gracias. 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 Gracias.